Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy estoy muy contento y tengo dos noticias que daros Y es que señoras y señores hemos llegado a 120 millones de gallinas jugadas ¿Eso qué quiere decir? Como estamos viendo, la nueva skin de gallina cinturón negro es nuestra Pero es que esta skin en concreto tiene una super increíble y maravillosa habilidad o efecto extra Y es que podemos ganar más partidas con esa skin Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Te lo voy a explicar porque seguro que tienes algunas dudas La primera duda es, bueno la primera cosa es equipar a la gallina de cinturón negro Escúchalo, escúchalo, ¿lo oyes? La música del verdadero maestro del Kung Fu y del Karate te domina Y es así como voy a demostrar que jugando con nuestra gallina de cinturón negro Vamos a reventar unas partidas que vais a flipar No sin antes deciros que si no gano una partida en primer puesto gracias a la gallina Te daré un maravilloso, increíble, fabuloso premio en forma de mucho, mucho oro Pero no me preocupa, no me preocupa porque sé que lo vamos a conseguir Así que muy atento a la primera partida del cinturón negro del Karate Y empezamos en, no me lo puedo creer, cofres ganga Cojo a la increíble todopoderosa, maravillosa y poderosísima gallina negra Con la que vamos a coger otro maravilloso, por supuestísimo, cinturón negro del Karate En forma de gallina, no tengo ningún ápice de duda Bueno, necesitaría un poquito más de oro si puede ser para conseguir los siguientes cofres Me va a salir otra gallina, pero no va a ser mi objetivo Y es que ya que vamos con dos gallinas, que vamos con un ejercitazo ahora mismo Voy a pillar el duendecito Hacedme caso, tengo una estrategia infalible, maravillosa e increíble Me han quitado ese cofrecito Por lo tanto voy a por este que debería salir ya de ya Voy a pillar una vea que no, no, de verdad no temo a nada ¿Me acaban de abrir este cofrecito? Perfecto, me lo han abierto ¡Chica tanque! Que no me supone ningún problema ¿Por qué? Porque ya voy con el todopoderosísimo ejército Que me ha dado la gallina Fijaros cuántos pollitos tenemos ahora mismo En la vida uno tiene que ser atrevido, ¿sabes? Mira, me voy a venir por aquí Porque, bueno, acaban de abrir Acaban de abrir Me cago en Me cago en Vale, voy a ver si puedo continuar Oh, yo, 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 yo Alguien que está un poquito travieso Me quieren molestar, me quieren molestar un poquito Así que me voy a quedar aquí para abrir efectivamente A mi coleguita Maton Ya sí que sí debería evolucionar a la gallina negra Porque hemos prometido que vamos a ganar, ¿no? Y para ganar, para ganar a veces hay que jugar muy duro Ya te lo puedo garantizar Voy a venirme por aquí, que es perfecto Voy a pillar a la Penny Dame mi cofrecito del tesoro Dame la gallina negra ahora Eso es, la gallina negra La gallina negra No seré yo el más afortunado Diciendo palabras y expresiones Mira, tenemos ahí a alguien con código Vaya, vaya Voy a pillar otra increíble y todo Pero esa gallina negra Del cinturón negro, perdón Madre mía del señor Me vais a... Me vais a... Me vais a matar Porque me expreso un poquito Pero bueno, es que tiene un cinturón negro Y es de color negro la gallina, tío No me ha tirado el culpado Vale, voy a seguir cogiendo Todos los personajes que me encuentren Como otra gallina de cinturón negro Bueno, acaba de salir otro Así que no seré yo quien la odie Voy a pillar una Penny Llevamos el ejército de la muerte y de la destrucción Duendecillo Que escojo escoger por aquí No hay nada Bueno, pues me vengo por aquí A ver si sale Perfecto Una Pam Maravillosa la Pam Un minuto cuarenta y tres de partida A ver si se abre, a ver si se abre Justo a tiempo Voy a pillar otra Mavis Y es que el objetivo de este modo Para mí es poder seleccionar El mayor número de unidades posibles Diferentes Vale, voy a pillar la chica tanque Fijaros de aquí Pum, 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 pum De la vera, vera, van Del palacio de la cocina Cuántos dedos tengo encima Cuidado, aquí te he sorprendido Y bueno, equisto Equisto que se ha ido a volar Que no nos sirve de mucho En realidad, ¿no? La verdad sea dicha Y dicha sea la verdad Nos pegamos Me ha pegado, me ha pegado aquí Nos volvemos para curarnos Abrimos un cofre y nos reponemos No hay ningún problema Voy a pillar A lo que viene a ser a nuestra Shelly Curamos, curamos, curamos No hay ningún problema Suelto una torretita por aquí Que no temo de absolutamente nada Otra chica tanque Necesito ¡Ay! La chica tanque Perfecto, perfecto, perfecto Quedan 56 segundos Ya me hubiesen gustado Ganar la primera partida En un increíble Y todopoderosísimo puesto Pero, chicos Una reina arquera O una bruja En realidad Una brujita Puede ser una manera De también ganar Una partida Hacedme caso Que no confiáis Voy a seguir curándome Un poquito por aquí Bueno, seleccionando esto Es verdad que voy bastante Por detrás de mis compañeros A ver, a ver, a ver Cuidado este que viene por aquí Le suelto por aquí Andy Andy ¿Cómo estás, Andy? Andy tiene el nombre De querer enfrentarte a mí Andy Pipipim Perfecto, Andy Bueno, Andy no se ha querido enfrentar mucho Se va a cerrar Bueno, se va a abrir más bien El centro Así que voy a venirme aquí Al centro Para seleccionar lo que viene a ser Esta rica gemida Que de repente me dan Un primer puesto Bastante humilde Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidado con Max Cuidado con Max Que se quiere enfrentar Vamos a perder o vamos a ganar Vamos a perder o vamos a ganar Vamos a perder o vamos a ganar Yo creo que no ganamos Yo creo que no ganamos Y me quedo en un cuarto puesto ¿Por qué? Porque el arte del Kung Fu No se aprende En una sola batalla Tranquilidad Me he enfrentado En una batalla a muerte Me he enfrentado En una batalla a reto Pero no El día de hoy No me voy a rendir fácilmente Porque sabía Que el primer combate Tenía que ser duro Tenía que ser complicado Así que vamos a por la siguiente Porque además Mira me ha saludado Un monje Shaolin Claramente Que quiere que gane Y es que en la senda del karate En la senda del cinturón negro Los dos dinámicos Son la maldita y llama Clave Y aquí vengo Con mi doble gallina He lanzado Un dado Única y exclusivamente Para seleccionar la gallina Estoy loco Estoy loco Samuel un grejera mejor Vamos a ver No sabes de la senda del karate No sabes de la senda del karate No te enfrentes Al todopoderoso maestro Shaolin Mira aquí me va a dar Efectivamente Podría haber seleccionado Dos pennies Si podría Pero no tendría Una increíble Y todopoderosa Gallina del karate Aquí esperando Para enfrentarse Con nosotros Y con sus discípulos Que te lo tengo que decir todo Vamos a pillar ahora Lo que viene a ser un colt Porque un colt Hace bastante pupita Y ahora si que si chicos Ahora Fíjate Un queen phoenix Por aquí Murciagnico Furciagnico Sí Vamos a ver si podemos Mira 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 Murciagnico que no puede Hacer nada Murciagnico que no puede Murciagnico que no puede Murciagnico que nos ha hecho Una 3 14 24 De top De doble tirabuzón Invertido Pero no Murciagnico No vas a poder Puedes huir Puedes correr Pero no No contra nosotros Aquí ya Mira doble Gallina Madre mía del señor Madre mía del señor Esto está Esto está Pewdiepie Bueno Pewdiepie Tiene sus aficiones Voy a pillar otra gallina Bueno me da igual la vida Voy con un ejercitazo De gallinas Que no tiene ninguna clase De sentido Que no tiene ninguna clase De sentido Y no seré yo Quien lo niegue De hecho quiero utilizar Una llave para que me salga Efectivamente Otra gallina Chicos Tengo el mayor ejército De gallinas Del mundo Pregunto Porque yo diría Que sí Yo no sé tú lo que opinas Que de hecho Voy a utilizar un dado Única y exclusivamente Para tener Madre mía del señor Las gallinas De cinturón negro Y yo voy sexto ¿Por qué? Pues porque soy tontísimo Es decir Ahora mismo Nadie me va a pillar En una carrera de fondo Nadie me ha pillado Lo puedo garantizar Pero claro De ahí a A ganar la partida Pues hay un problema Pero tengo el mayor ejército De gallinas Que era Uno de los objetivos Que muchos usuarios De aquí Hemos querido tener Alguna vez Una Todopoderosísima Manada Y ejército De gallinas Además los pollitos Que están por ahí Haciéndose un poquito Madre mía Mira la furia Mira la furia Es decir Que venga por nosotros Va a decir Buah Me lo tumbo Mira, mira, mira Míralo como nos están Tanteando en plan Ay, me lo hago Uy, uy, uy Cuidado con ese Cuidado con ese Mira, mira, mira Me tantean Pero yo no entiendo No entiendo Mira, voy a utilizar El hechizo de furia Y me voy a venir Por ejemplo Bueno, vale Me parece correcto Me parece correcto Creo que además Nos han destruido Alguna unidad en concreto No sé a quién Voy a pillar doble penny Que doble penny Creo que además Hace bastante daño Ese tío también Tiene varias evoluciones Voy a pillar Una llave épica Para que nos dé algo Que haga mucho daño Como una max, tío Una max En términos de velocidad Es bastante top Vale, no me ha dado Triste Y oscuramente Y me esperaba Que nos diera Uy, esto está muy bien Otra doble penny Otra doble penny Chicos La clave Es aguantar En este último minuto Hacedme caso Vale, no nos están dando Llaves épicas Y esto es un Verdadero problema Pero confiad Confiad en el último segundo Que tengo Tengo un plan Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Vale, nos enfrentamos aquí Pim, 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 pim Perfecto Vamos, vamos, vamos Míralo, míralo Míralo Madre mía Madre mía, madre mía No me mates Se llama no me mates La verdad que me está dando Un poquito de pena Pero en la vida En la vida todo no se puede tener No me mates En la vida todo no se puede tener En la vida todo no se puede tener No me mates Pim, 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 pim Voy a por ti Voy a por ti Es decir, tengo ahora mismo La potencia para exterminar A no me mates No me mates Te fulmino Bueno Perfecto Y voy segundo Maldita sea No voy a poder Pillar al primero No voy a poder pillar al primero Y me va a dar mucho coraje Todo depende de lo que nos salga aquí Doble gallina Confío en las gallinas Nadie se quiere enfrentar a mí Nadie se quiere enfrentar a mí Maldita sea Aquí, aquí, aquí Se enfrenta Se enfrenta Vamos, vamos, vamos Vamos En el último segundo En el último segundo Vamos No, no No No, puede ser de quinto Mira todas esas gemas en el cielo Gente, lo hemos intentado Lo teníamos Teníamos el ejército Pero aún queda una oportunidad Después habló la tara Después habló la tara Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Espera, sí que sí Última partida Isla enredadera Tengo que luchar con todo Es decir Bueno, y me sale el malditísimo mercader Voy a pillar la gallina Porque es la misión del día de hoy No tengo ninguna clase de miedo Es decir Quien tenga miedo a morir Que no nazca Como se suele decir Y estamos en un modo En el que tenemos que farmear Como si la vida nos fuera en ello Entonces Estoy sufriendo Bueno, bueno Estoy sufriendo mucho, mucho daño Que ya me esté quedando sin recursos Es señal de algo malo Montaporquitos Espectacular Espectacularmente bueno Voy a pillar mercader Una unidad de mercader No quiero pillar más Vamos a ir farmeando estas unidades Me da el oro suficiente para poder No puedo abrir el siguiente cofre Entonces tenemos que ir abriendo Los cofres que pillemos Necesito unidades de daño Efectivamente No me han salido más gallinas Creo haber visto Me diréis Se mueren en el segundo 34 Se te habrá olvidado Perfecto, perdón Pido disculpas humildemente Dentro de la humildad Menos humildosa Voy a soltar un cañón Que se enfrenten entre ellos A ver si podemos matar O abrir Lo que viene a ser otro cofrecito Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy empieza nuestra guerra no nuestro nuestro meterle sazón batería reggaeton vale esta unidad está bastante bastante fresa a la hora de farmear pero 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 por favor entonces tengo una unidad de gallina una unidad de hechizo también que está muy bien ahora tengo dos unidades de gallinas y deberíamos empezar a farmear algún tipo de tanque todopoderoso y mortal no es la sensación que me da aunque tengo el mercader que nos va a dar al principio algunas gemitas es una unidad que va a morir a un suspiro van a morir en cuanto le digan hola buenas tardes para decir al perdón no me muero entonces voy para el centro antes de que venga alguien cualquiera todopoderoso voy a pillar en la primera fusión del día para el cambio en la redundancia nos curamos una unidad de poquito de momento voy primero pero en cualquier momento se acaba acaban de matar a anacleto en aclatora buen chaval y yo me pongo muy nervioso porque las lecciones del maestro del kung fu de la lucha a veces uy ese tío va con bárbaros de élite no está muy bien bárbaro perdón de nivel ultra y yo que soy poco humilde pues sólo llevo un ultra call que no me sale entonces sin duda debería haber pillado a la gallina pero he pillado esto por meter algo de miedo el chat que está intentando hacerse nuestro amigo pero yo no voy a aceptar porque no caigo en las trampas vamos segundos un segundo puesto sería aceptable bueno depende de quién yo creo que no deberíamos pillamos la gallina perfecto voy a soltar un cañón ahí un poquito más para intimidar me acaban de hacer un teletransporte lindo en forma de son goku bueno me acaban de hacer otro otro transporte que le pasa a los servidores de supercell no han abierto ese cofre entonces aprovecharé yo si puedo vale me lo acaban de quitar en la mismísima cara no me puedo enfrentar a ese jugador lastimosamente entonces tengo muy pocas unidades tengo muy poquitas unidades parece que se están enfrentando los primeros no seré yo quien les moleste voy a pillar a otra unidad de mercader porque ahí he visto un mega apoyo me apoyo que nos puede molestar un poco la partida puede y sólo puede que debamos utilizar el poder de las todopoderosas llaves no lo sé lo veremos en el siguiente capítulo pillamos un poquito más de gemas vamos a ver si nos podemos enfrentar madre mía pero que acaba de aparecer por aquí que parecían esto las luces de la feria de mi pueblo sigamos por aquí pillamos algunas gemitas también un épico que sea todo por eso una jessi una jessi nos permite plantear aquí algunas defensitas cuidadito cuidadito y la bombita esa también nos puede marcar una todopoderosa diferencia en el último momento tengo miedo no os voy a engañar de que tengo miedo porque voy muy cerquita de ganar pero también muy lejitos de ganar vale vamos a matar a este tío vamos a ver que no se vengan a por nosotros en la red en la ruta del del cinturón negro uno tiene que ser inteligente haya ya 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 suelto la bomba pum le hago explotar cuidado 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 llave de fusión porque he tenido miedo pero os pido disculpas porque no me hacía falta no me voy a meter en peleas porque las peleas hacen llorar al niño jesús primer puesto suelta una bomba pum mira mira este mira este rayito rayito pum lo hacemos explotar lo hacemos explotar lo hacemos explotar bueno me he metido en una pelea no me hacía falta esa llave he tenido miedo he pecado he pecado pero hemos ganado con la todopoderosísima arma del cinturón negro la gallina no hemos quedado tan mal en las partidas excepto que yo he sido un poco cabeza loca la verdad yo diría que no hemos acabado tan mal de hecho fuera de cámara me voy a echar un par de partidas más y os abro la tara en forma de celebración de la muerte y aquí estamos después de un par de partidas más así que nada vamos a canjear una llavecita de fusión un bebecito un orito y otro orito más como habéis visto me ha dicho anda no no te eches más partidas el día de hoy que todavía queda día que todavía queda día maldita sea siete mediquitos pero si me han regalado un cofre épico maravilloso increíble todopoderoso y certero así que yo lo voy a abrir para celebrarlo que me da bueno cuatro humildes guerreras curanderas que no están nada mal así que chicos de momento lo voy a dejar así muy contento porque hemos podido completar oye saldrá en el apartado de noticias ahí está completísimo y chicos si va todo bien mañana tenemos nuevo personaje en el canal así que muy atentos y nos vemos en el siguiente vídeo vaya